Javier, quería que me comentes sobre los torneos que se están jugando de aquí en adelante. Buen día. Bueno, hoy estamos arrancando la segunda rueda del campeonato local, donde nos toca enfrentar a Comercio de Carmen de Areco y al Fortín. De esta segunda rueda, ya cada 15 días se va a empezar a jugar contra equipos de rojas. El torneo del año pasado se hizo igual y este año queremos volver a competir para ver si se puede competir el año que viene completo con los equipos de rojas. Así que cada 15 días estaremos viajando o rojas nos estará visitando. ¿Cómo es el entrenamiento de los chicos? ¿Qué días entrenan? ¿A qué hora? Nosotros acá tenemos toda la categoría, desde la 2013 a la 2007. Es de lunes a viernes, con diferente categoría. La mayoría entrenan tres días por semana, de 6 a 8 de la noche. ¿Cómo los ves a los chicos? ¿Con miedo, expectantes? No, la verdad que ya hace bastante que vienen algunos. Los chicos nuevos sí, por ahí le cuesta, le tienen miedo a cosas que por ahí no conocen. Pero la verdad que este es un año positivo, arrancamos bien. Y creo que en el desarrollo del campeonato, ya que no competimos, estamos trabajando bien. ¿Cómo es para los chicos? ¿Qué les enseñás vos? ¿Es importante el resultado o más bien socializar con otros chicos y aprender lo que es la cultura deportiva? Sí, nosotros acá en compañía tratamos de que el resultado sea secundario. Todos entendemos que ellos siempre quieren ganar. Pero bueno, se trata primero del compañerismo y el respeto entre los compañeros. Y después, lo básico del fútbol. Nosotros tratamos de que los chicos lleguen con una idea a la inferior y que sí, ahí es donde se compite. Y ellos ya van a saber lo que es cuando se gana, cuando se pierde o se empata. Acá no hay mucha necesidad. Por eso nosotros utilizamos los torneos como para competir, para que ellos vayan sabiendo lo que es cuando se compite, cuando no. Pero el torneo local decidimos ya de hace tres años que jueguen todos los nenes que vienen a entrenar, sin importar el resultado. Y vos como entrenador, ¿cómo lo percibís a esto? De ver a los chicos crecer, ver los resultados, ver este compañerismo y esta educación que se genera en el deporte, ¿no? Sí, yo he estado con chicos más grandes. La verdad es diferente con los chicos más chicos. Pero bueno, a uno por ahí le cuesta también. Creo que yo hace tres años que estoy con la misma categoría. Se ha crecido mucho compañerismo. Cosas pasan porque los nenes se cargan y todo eso. Pero después, compañerismo y falta de respeto, eso es lo principal. Eso no puede pasar en el fútbol. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias. Y bueno, a esperar los resultados de aquí en adelante y cómo le va a los chicos en los distintos torneos. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias.